El valor y la palabra es responsable, es el respeto y hay que caminar. El que no arriesga no cae, tenía muchas ganas de ser alguien en la vida, dicen que la tierra es vida y se convirtió en mi amiga, me dio lo que yo quería, marihuana me brindaba, cosechaba y la sacaba y los clientes me llegaban. Los clientes exclusivos, eran los más efectivos, ya me amaba de por verde, marihuana por billetes, buscan a managuanas, sabían que era el trabajo, yo fui Roberto Ceballos, fui de tierra de Michoacán. Ay, nomás, que lo mejor es. Tuve amigos decididos, me escogieron siempre, no en cualquiera de los casos. El maíz y mi compa abalco, en alegría y siempre atraso, me dejaron abajo. El güero y mi hermano hermoso, les tocó vivir muy poco, pero como una cosa. Un día al llegar a mi casa, me toqué con una rata, robando mi marihuana. El tiempo también traiciona, me tomé por mi pistola, pero no lo permitió. Un caño sentía en el cráneo, que vomita, un disparo y con mi vida terminó. Me mataron por la escala, me ganaron la ventaja. El tiempo también ayuda, se aproxima una venganza. Acestigo a mi familia, a mi esposa y a mi hija. Recuérdeme siempre alegre, que no me hagas el pegue. Un caño sentía en el cráneo, que no me hagas el pegue.